Y arriba, arriba Los vicios, tengo en la vida Los homineros, mamá Los vicios, tengo en la vida Que me hacen perder la calma Me frustren de una locura Y las piernas de una dama Madre lomo, de un buen caballo Voy a ver a mi casera Aunque me siento que cayó Me pierde unas caderas Aunque nunca le falló Y a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera Que con mi puedo corrar El bus que me da una locura Y no contara una dama Y así, ya después de vuelto Si el cielo pierna reclama Estar entre los vicios El amor de un caballo Y las piernas de una dama Al romo, de un buen caballo Voy a ver, a ver las estrellas Aunque me siento que caigo Me pierdo unas caderas Aún cuando nunca le fallo Y a una dama, lo que quiera Cuando me muera quisiera Que con mi cuadra forrara El puste de una montura Y lo montara a una dama Y así ya después de muerto Y en el cielo viera la reclama Estar entre mis fornicios Y así ya después de muerto Y así ya después de una dama